Para nadie sorpresa que la animación se ha comenzado a volver más y más popular dentro de los consumidores casuales, con propuestas tan interesantes como lo fuera de aventura, Gravity Falls o un show más, y sumándole el hecho de que el anime cada vez se está pegando más duro en este lado del mundo. Era obvio que la animación iba a dejar de ser únicamente un entretenimiento para niños y pasaría a ser tomada más en serio. Sin embargo en este proceso ocurrirían varias cosas que no es como que sean bastante sanas para este nicho. Entre los fandoms y la Rule 34, el enamoramiento por personajes de ficción terminó por establecerse como un común dentro de internet, y es que por ahí siempre nos hemos topado con más de algún enfermito que está ridículamente enamorado de su personaje favorito, que le dedica imágenes, edits, dibujos y hasta fanfics. Y a ver, vamos a dejar algo bien en claro, no decimos que este tipo de comportamientos sean raros o anormales, hasta cierto punto se les considera sanos, pero cuando haces un fanfic de Yo en X serie que dura 48 capítulos cuando lo único que dibujas es pura Rule 34 de ese personaje o que te auto-shippies con él, ahí sí se rosa un límite bastante enfermizo con la obsesión. Así que mejor acompáñanos a este extraño y raro viaje para descubrir por qué las personas se enamoran de personajes de animación, y a ver si tú también eres uno de estos enfermos. Primero que hay que dejar ciertas cosas bien claras para que se pueda entender el punto al que queremos llegar. Todos y sin excepción alguna, todos los personajes de ficción hechos a partir de dibujos o ilustraciones, son una idealización del mismo autor. Verán, en las relaciones humanas solemos conocer o en muchas ocasiones ver gente la cual nos parece atractivamente física, y generalmente tendemos a idealizarla y a crearnos chaquetas mentales en nuestra cabeza. Si vemos a una chica atractiva leyendo un libro en el transporte público, seguramente vamos a contarnos una historia en nuestra cabeza de cómo es ella. A lo mejor si lee, le gusta también lo geek, y puede que le guste tu serio videojuego favorito, puede que sea más calmada que otras chicas que has conocido y así. Todos hacemos esto consciente inconscientemente y es parte del ser humano. Muy bien, el punto es que muchas veces esa idealización no corresponde con la realidad y es obvio. No conoces a esa persona, no sabes ni cómo es su personalidad o físicamente, y es cuando la gente se suele decepcionar al indagar más sobre la persona, lo que nos trae de vuelta al tema central. Todos los personajes pasan por el filtro del creador. Cuando se diseña y crea un personaje hay una elección de cualidades que se desea que ese personaje tenga, a menos que vaya a cumplir un rol muy específico en la trama. No vas a ponerle aspectos extremadamente desagradables, morbosos o malignos. Generalmente te vas a quedar con los aspectos más atractivos con los que tu mente imagine. Así es como terminamos con personajes que la mayoría del público les parece atractivos. Y ojo, atractivo forzosamente no tiene que ir de la mano con alguno subido de tono romántico. Simplemente son personajes que llaman la atención por la forma en cómo están construidos, ya sea por su diseño, colores, personalidad, alguna cualidad en su vestuario, la forma en cómo se relacionan con los demás personajes o simplemente por una frase que repitan. Cualquier cosa es válida para que te llame la atención un personaje, y hemos de decir que dentro de la psicología esto es muy normal. El hecho de que te guste un personaje y que eso se extienda a algo más personal o afectuoso no tiene nada de malo. Al fin y al cabo estos personajes están construidos con cualidades atractivas, y en la mayoría de los casos están pensados para esto mismo. El punto de la mayoría de las historias es que logres entablar una relación con un personaje, ya sea que te reflejes en él, quieras ayudarle o ya de plano quieras estar con él. Esto no tiene nada de malo, pues al fin y al cabo son fantasías que no hacen daño a nadie, o tal vez sí. Como todo en la vida siempre va a haber gente que lleve todo al extremo, y el caso del enamoramiento a personajes ficticios no es la excepción. Uno pensaría que esto es algo moderno, algo que solo se podría dar en las podridas cavernas de comunidades de internet. Sin embargo eso lleva años dándose, es más se puede decir que desde los inicios de la animación se ha dado. Todo el mundo sabe quién es esta señorita de aquí, se trata de Betty Boop, una de las primeras caricaturas en adoptar el estatus de celebridad en los años 30. Si bien para alguno les puede parecer rara por su estilo de dibujo, este personaje fue de los primeros en generar cierta sensación en el público que veía los cortos de tal cartoons. Fue diseñada y creada por el ilustrador Max Fleischer, con toda la intención de crear un personaje atractivo para el público, y como en esa época las caricaturas eran mudas, decidió que su atractivo caería en lo físico más que en su personalidad, y vaya que funcionó. El personaje rápidamente se convirtió en un símbolo atractivo para las masas, especialmente los hombres, llegando al punto de ser la insignia de combate de varios aviones y vehículos estadounidenses en la segunda guerra mundial. Desde ahí se comenzaron a crear esta especie de lista de personajes atractivos en caricaturas, Daphne de Scooby-Doo, G-Man, Jaycee Rabbit, Leono de los Thundercats, Bullman, simplemente la cultura pop fue bombardeada con este tipo de personajes, y rápidamente el público los adoptó por sus características. Sin embargo estamos aquí para hablar de gente enferma, y se puede decir que el personaje que despertó este lado en el público general fue Lola Bonnie. Sí, hasta parece cliché, pero es verdad, en 1996 se estrenaría una de las películas más recordadas por el público general, Space Jam. Todos saben de qué trata, el punto es que esta representaría la primera aparición del personaje en el universo de los Looney Toons, y como ya se estarán imaginando, todo en su diseño estaba claramente pensado para llamar la atención, su figura, su diseño, sus poses, su personalidad, y parece que funcionó a la perfección. Así igual como pasó 60 años en el pasado, ahora Lola Bonnie se convirtió en un símbolo atractivo para las masas, con todo y helado furry, pero bueno, ¿por qué decimos que este personaje fue el que inició todo? Pues para este punto la sociedad había cambiado, y la percepción del público ante este tipo de temas era diferente. En pocas palabras las condiciones hicieron que personas de verdad se enamoraran de Lola Bonnie. Esto se corrobora, gracias a que a las múltiples quejas de empleados en los parques de Six Flags, tras el estreno de la película y como era tradición en los parques, se crearon una serie de botargas temáticas del personaje que paseaban por el parque. Se estima que durante la década de los 90's y mediados de los 2000, hubo más de 120 incidentes donde personas iban a tomarse una foto con el personaje, pero aprovechaban para dar a rimones, meter mano y generalmente acosar a estas botargas. Esto es conocido como el caso de Lola Bonnie y fue bastante popular en su momento, por lo extraño del asunto. Gracias a esto el puesto de la botarga de Lola ya no podía ser hecho por mujeres, y ahora si vas a un Six Flags posiblemente esta botarga tan llamativa sea portada por un hombre. Como ven el impacto de este personaje llegó a tales extremos de personas raras que iban exclusivamente a cumplir sus fantasías al parque. Para muchos este fue el punto donde se comenzó a cruzar la línea entre una atracción sana por un personaje ficticio, y ese lado enfermizo que buscaba desesperadamente el acercamiento con los personajes de animación. Pues que tan tocado de la cabeza tienes que estar, para ir a un parque familiar, buscar una botarga que está a plena vista del resto del público, e intentar dar un contacto más íntimo. De aquí en más, se comenzarían a ver más y más casos de personas extrañas que se enamoraban enfermizamente de personajes animados. No queremos echarle toda la culpa pero si fue un potenciador de este fenómeno, pues el internet fue el refugio de varios usuarios que compartían estos sentimientos en común por personajes de ficción, y se puede decir que de poco en poco este tema se fue expandiendo y popularizándose en la parte más mainstream del internet. En un inicio, se trataba de comunidades cerradas que mencionaban estos temas, pues los fandom de series animadas no estaban relacionadas con este tipo de prácticas. Los usuarios comunes los veían como gente exageradamente rara y eran el foco de burlas constantes. Sin embargo, con los años y poco a poco el tema se fue adoptando y normalizando, lo que hoy conocemos como el fenómeno 2D, que no es nada más que la preferencia por personajes de ficción antes de personas reales. Adaptando términos como juzbando o waifu, teniendo una obsesión enfermiza por dibujos animados y en general una fantasía constante con los mismos. Creemos que todos en algún momento hemos visto el perfil de alguna morra de 12 o 14 años que tiene 100 edis de Itachi y se ha leído varios Wattpad sobre el tema. En su descripción de perfil dice que está casada con él, sí. Esto ya es lo común dentro de internet y es hasta socialmente aceptado. Poco a poco las personas han dejado este estigma social para adoptarlo, pues es más fácil enamorarte de un personaje de ficción que pueda llegar a cumplir con todas tus idealizaciones. Que en una persona, ¿qué es más difícil el contacto? O bueno, por lo menos para esta parte de personas retraídas socialmente que tienden a ser los que más consumen animación. Y hablando de esto, ¿saben a qué nos recuerda todo el asunto? Sí, es hora de hablar del mayor causante de este problema. Durante los 2000 y 2010, este tema se comenzó a normalizar y sobre todo a popularizar en gran medida en internet. Esto vino acompañado de otros fenómenos que tienen una relación directa con este caso, el boom del anime. Durante estas fechas, el público general comenzó a consumir y consumir más producciones japonesas. Animes menos conocidos, pero con un gran potencial de mercado, fueron traídos a América, recibiendo un doblaje y siendo distribuidos por distintos medios. De igual forma, varias páginas y grupos le abrieron la oportunidad a los usuarios comunes de ver producciones poco conocidas, aumentando así la fanbase del anime. Y con esto vino una opción por parte del público de los clichés del anime. Ya saben, esa gente que tenía en el Messenger Live, una foto de un mono chino y terminaban con un nombre Konkuno-chan, y decían al aire palabras en japonés como Kawaii o Sugoi. Bueno, el punto es que todas estas costumbres se adoptaron del anime. Junto con esto vinieron los términos waifu y husbando. Siendo que cada vez más personas comenzaban a sentirse atraídas por personajes ficticios, pero esto no era completamente su culpa. Como seguramente ya han de saber, la cultura japonesa es de las más brutales en términos sociales. Muchos jóvenes no tienen la oportunidad de conseguir pareja por el mero hecho de que los estándares no se los permiten. Así que deciden adoptar una vida solitaria, siendo que suplen esa necesidad de amor con personajes de anime. Esto es algo que muchas empresas saben y se aprovechan de eso. Siendo que las mismas casas animadoras crean personajes con la mera intención de que los espectadores se enamoren de ellos. Son trampas psicológicas que están pensadas para que dejes de pensar con la cabeza y comiences a hacerlo con la entrepierna, gastando dinero en mercancía relacionada con dicho personaje como figuras eróticas, almohadas de Akimakura o juegos como novelas visuales. Se puede decir que un 99% del anime actualmente está pensado para enganchar a los espectadores y provocar estos sentimientos. ¿Y sabes a quién le debemos todo esto? Ni más ni menos que a Evangelion. Es curioso, pues si nos ponemos a revisar Evangelion es una carta para los otakus para que dejen de rehuir de la realidad y no se resguarden en el anime junto a sus personajes. Pero como todo en el mundo sabe esta obra logró el efecto contrario, creando uno de los imperios más nefastos dentro de la animación como lo es la industria moderna del anime. Al mismo tiempo hizo que un montón de otakus se enamoraran de sus personajes. Masato, Rei y Asuka son las waifus por excelencia de esta obra y han provocado una enorme movilización de mercancías, servicios, cosplay y videojuegos, solo basados en sus personajes. Algo peculiar si tomamos en cuenta que tanto Rei como Asuka tienen 14 años respectivamente. Es más, en las películas más nuevas de la franquicia ya no les importa el mensaje, y de plano hacen uso del fanservice, para mostrarnos ciertos ángulos comprometedores de dichos personajes. Así que la cultura occidental terminó por contraer este tipo de actitudes salidas del anime. Con todo esto dicho, solo nos queda una pregunta, ¿hay algún problema con esto? Es decir, son personas que tienen una obsesión muy grande con personajes ficticios, sin embargo no es como que le hagan daño a alguien, tampoco es como que se metan constantemente con otros usuarios. En sí se podrá decir que es un problema interno que no debería tener consecuencias en la vida real, pero vaya que las tiene. Por lo que investigamos, el hecho de estar encerrado en esta fantasía crea una desconexión con la realidad, lo que puede traer consecuencias con el no poder relacionarse correctamente con otras personas. De igual forma nos hemos dado cuenta que hay personas que tienden a tener este tipo de atracciones por personajes muy menores o muy raros, y a ver, dentro del margen legal no hay nada que te impida que te enamores de un personaje menor. Dentro de lo moral hay un debate todavía, pero ¿por qué te deberías sentir atraído por un personaje como Lily Lode, Bluey o los cachorros de Paw Patrol? Como ven hay un cierto punto donde el enamoramiento llega a ser preocupante en todos los sentidos, y hay personas que llevan esto al extremo. Está además decir que este tipo de comportamientos pueden llevar a una persona a tener parafilias, y al igual que el caso de Lola Bonnie, dejar de desear esto como una mera fantasía y tomar acciones en la vida real. Así que en parte esto es un problema, simplemente todo está diseñado para que caigas en este tipo de prácticas y hasta el internet de hoy en día lo acepta. Si bien es fácil caer en este tipo de cosas, te recomendamos que no caigas en este mundillo, está bien tener tu waifu juzbando, o que le hagas edits y leas fanfics de los mismos. En cuanto no interrumpa tu vida cotidiana y sobre todo, que no sea tu única personalidad, no hay nada de malo. Es más, si tú quieres comprarte esa figura de anime cochina, hazlo, al fin y al cabo son tus gustos, tu dinero y tu libertad. Sin embargo hay que tener conciencia de que nada de esto es real, que son simples dibujos y que todo esto no es más que una fantasía. Y con que no tengas estas inclinaciones enfermizas por querer cumplir tus fantasías, y más con personajes funables, todo está bien.